Son las 3 de la tarde y ya vestidos para la ocasión, estamos en la playa Tuquillo, la cual en estos momentos acaba de terminar el concurso de buzos, los cuales podemos apreciar en estos momentos. Ellos están retornando luego de haber pasado unas horas dentro del mar. Vemos las embarcaciones donde se están descargando los productos que los buzos han recogido de la mar. ¿Cómo te ha ido? Más o menos. Ha estado bonito el día, el agua es clara. Comenzó movido, pero fue agitando el día y nos permitió acercarnos más a la orilla y sacar un poquito más de pescado. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de pesca que realizas y la pesca tradicional? La diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de ver las presas y elegir básicamente la de mayor tamaño. Y eso permite que la especie se cuide. De esa manera nosotros seleccionamos la presa. Eso permite darle la oportunidad por lo menos a las especies a continuar reproduciéndose. Y tenemos un menor impacto que un arte de pesca tradicional. ¿Es caro invertir en ese tipo de deporte? ¿Cuánto se invierte? Bueno, este equipo puede llegar a costar 500 soles, de repente, de segunda. Nuevo, de repente, podrían ser unos 500 dólares, 400 dólares. Pero, en realidad, no todo el equipo es indispensable para comenzar la práctica. Ayuda mucho, obviamente, las aletas, pero puede ser de otra marca o de otro modelo. De todas maneras, el arpón también puede ser de otras marcas. El traje sí vale la pena invertir porque es lo que te preserva el frío. Pero, como digo, con 500 soles uno puede encontrar una buena alternativa como para comenzar. ¿La profundidad a la que bajas y el tipo de especies a la cual te dedicas? Bueno, en mi caso, personalmente, yo soy de media agua. O sea, yo pesco entre los 10 y los 15. Ese es mi estilo de pesca. Pero no quita que también pueda acercar a la orilla y bucear en dos metros de agua, un metro de agua. ¿Qué significa este deporte para ti? Bueno, una gran emoción porque creo que es la única actividad deportiva que al final uno saca algo como para llevar a la mesa, ¿no? Y compartirlo con la familia. Durante la séptima edición del Festiverano Warmey 2013, en la competencia de Casa Submarina, fueron invitados equipos chilenos. Mar movido, pero estuvo bueno. ¿Todo bueno? Súper bueno, sí, todo bien. ¿Dónde estás? ¿De Chile? De Chile, sí. Perfecto, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal el mar de Warmey? Estaba entretenido, estaba bonito. Sí, nos gustó mucho. A mí me dio nunca había buceante acá y encontré bueno, muy bueno. ¿Cómo se siente realizar una pesca deportiva acá en las playas de Warmey? La pesca que nosotros realizamos en el norte de Chile es similar. Similar. La misma especie. Y hoy día el mar estuvo movido, sí, pesca en la rompiente, fuerte, pero nos acomoda el tipo de pesca. ¿Han tenido mucha suerte el día de hoy? No, suerte no, sino experiencia. ¿Experiencia? Experiencia. Pero sí, estuvo difícil, la mar está golpeando, pero bien, creemos que venimos bien. ¿Cuántos años ya practicando el deporte y cómo nace esa afición? Bueno, en mi caso yo buceo de niño, desde los 11, 12 años más o menos que buceo. Pero la pesca submarina yo la empecé a practicar como a los 26 años. Ahora, en estos momentos, yo soy el capitán de la selección chilena de pesca submarina. ¿Se han venido a convertir en una competencia internacional? Sí, nos invitan a nosotros, es tercera vez que venimos a competir acá en forma, digamos, consecutiva. Y bien el recibimiento, la gente bien acogedora, nos tratan súper bien, bien agradecidos. Y venimos con el afán también de darle un mayor realza al campeonato, pero siempre con la intención de querer ganar, tampoco. Como todo deporte, siempre con la intención de querer ganar. Pero con el hecho de estar aquí ya nos sentimos ganadores ya porque la acogida que siempre nos dan es muy buena, excelente. Y tenemos grandes amigos aquí en Perú. Luego del concurso de caza submarina, realizada hoy sábado 16 de febrero, los pescados son pesados para determinar la puntuación de los equipos y así ir sumando puntos para la final del día domingo.